Música Viví con vos momentos de felicidad Momentos lindos que nunca me voy a olvidar Te agradezco todo lo que hiciste mi amor Pero ya se murió lo de nosotros dos Podés estar con muchas mujeres y más Ya no eres mío y eso lo voy a respetar Pero voy a saltar porque habla de mí Esa sucia con la cual estás Y en la juna es atrevida Mala gente porquería Con tal y quien te enseñaba A gozar en una cama Que en la juna no es tu dueña Si jamás sufriste por ella No sabes cómo llorabas Y a escondidas me buscabas Decidí que es una más Tan solo una más Que en la juna no es tu dueñas